me parece muy chévere porque a veces no queda ni el tiempo ni el momento para mandarlos vacunar y pues sí me parece muy chévere y muchísimas gracias por todo verdad yo les agradezco a los de la alcaldía que vinieron a vacunar a los perros y es importante porque aquí llega mucho perro por todo lado gracias tunja la capital que nos une